¡Hola! Bienvenidos otra vez a Synthies Insights y hoy vamos a seguir hablando de errores comunes que cometemos los hispanoparlantes. Hola chicos, ¿cómo estáis? Vale, pues vamos a continuar con este vídeo de errores porque me habéis puesto en los comentarios muchas personas que os gusta este tipo de vídeos de errores que cometemos nosotros, los hispanoparlantes, en nuestro propio idioma, en español. Y estaba con Ana y con Gordon hablando de algunos errores que cometemos pero hoy traigo más, ¿vale? Estos errores que traigo hoy son errores de palabras que suenan igual pero se escriben de manera diferente, ¿vale? Entonces son palabras homófonas. Las primeras palabras que traigo hoy son hay, hay y ahí. Esta última suena un poco diferente pero aún así nos confundimos y la escribimos igual, todas igual, ¿no? No todas las personas, pero las personas que no saben la diferencia gramaticalmente hablando. Entonces la primera que tenemos es hay, es a y, que se usa pues cuando emitimos un sonido como hay o en inglés sería ouch, ¿no? Hay, hay, hay dolor o alguna expresión, ¿sí? La siguiente hay, que es h, a y, hay, que es del verbo haber. Hay una persona, hay tres perros, ¿vale? Que es there is o there are, ¿vale? Y recordad que hay no tiene plural ni en presente, ni en pasado, ni en ningún tiempo, ¿vale? Que hablamos de errores comunes con hay en pasado. Muchos hispanoparlantes dicen había una persona, habían dos personas, error, había dos personas, ¿sí? Y la tercera palabra es ahí, con una h intercalada, a, h, i con tilde, ahí, y significa there o there, ¿sí? Y la frase que nos aprendemos para memorizar las diferentes formas es ahí hay una persona que dice ahí. Pero claro, si no sabes escribirlo, pones todo igual, ¿no? Vale, la siguiente tanda de palabras es haber y haber. Obviamente suenan igual, haber, haber, pero una es del verbo ver y la otra es del verbo haber. Entonces, haber, 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 a y luego ver, haber, es let's see. También significa well o here, ¿vale? Y se usa para comenzar una frase, por ejemplo, a ver, déjame ver eso. Here, let me see that. O let's see, let me see that, ¿sí? A ver, let's see. O well, here. Y haber, con h, h, a, b, e, r, es to have, el verbo auxiliar, o el infinitivo, simplemente del verbo haber. Como de hay, haber, o haber, el verbo auxiliar. La siguiente tanda de palabras que tenemos es a, preposición o a, con h, h, a, del verbo haber. También muchísima confusión cuando la gente escribe. La preposición a en inglés puede ser to o at, dependiendo de la frase. Por ejemplo, voy a comprar. I'm going to shop. I'm going to buy. I'm going shopping. De compras sería shopping, mejor. Voy a ver una película. I'm going to watch a film. A, sin h. Y luego a, con h, sería la tercera persona del verbo haber. Y se usa antes del participio. Ella ha comido con nosotros hoy. Él nos ha visitado. Pero suena igual. A, a. La siguiente tanda de palabras es sino, sino. Vale, tenemos sino, que son dos palabras, que serían if not. Por ejemplo, si no te terminas la cena, no puedes jugar a la Playstation. If you don't finish your dinner, you won't be able to play on your Playstation. ¿Sí? O, sino, todo junto. ¿Qué significa but rather? Por ejemplo, hoy no he comido pizza, sino pasta. So, I haven't eaten pizza today, but rather pasta. O, pasta instead, ¿no? Por rather. Sino, y eso sería todo junto. Y la última que tengo, esta tiene varias formas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de tú y mí. ¿Vale? Porque tenemos la palabra con tilde y sin tilde. Tenemos mi, mi, tú, tú. ¿Vale? Y se pronuncian prácticamente igual, sino igual. Entonces, por ejemplo, tenemos tú sin la tilde o mí sin la tilde, que sería el pronombre posesivo. ¿Sí? Tu casa, mi casa, tu coche. El plural sería tus, tus coches, mis guitarras, ¿sí? Tus amigos, ¿vale? Y luego tenemos tú, con tilde, que sería you, ¿no? Que sería el pronombre personal. Tú eres arquitecto. You are an architect. Tú eres muy divertido. You are very funny. Tú, ¿vale? Tú con tilde, you. Tú sin tilde, you. Y eso es todo por hoy. Estos son otros errores que también cometemos. Así que cuidado cuando estéis en un chat donde hay hispanoparlantes o estáis en YouTube y veis comentarios de hispanoparlantes. Y penséis, oh, yo lo digo mal en español. No, puede ser un error de los hispanoparlantes, ¿vale? Entonces tenéis que conocer bien la gramática para saber que el error lo tenemos nosotros en este caso y no vosotros como estudiantes. Y con esto me despido. Nos vamos y nos vemos, adiós. Adiós.